... ... ... Encantado, hola, feeling, encantado. ¿Qué tal? Los relojes estos llevan, faena... ...trabajalo bien. Se coge... ...de mis compañeros alcaldes de las urbanizaciones. Lo he dicho durante todo. Por eso yo quería, tanto Juan Luis, nuestro secretario nacional de CAF, creo que soy el perfecto conocedor. ...los detalles, no te cerras como esta, al tenerlo aquí. Con la escopeta, de la bar de escopeta, que uno creó alguien cargada. ¡Suscríbete!